La muerte de un menor de dos años ahogado que obviamente está comprometida la responsabilidad de las personas que en el momento tengan a estos menores de edad bajo su custodia. Ha ocurrido en otros casos aquí en la provincia de Duarte en el que también hemos presentado sometimiento a personas que han tenido menores de edad y que han fallecido en circunstancias que obviamente podrán determinar que se ha tratado de una falta de responsabilidad por una omisión en la mayoría de los casos, aunque también puede ser por una acción, que la persona mayor, adulta, que tenga responsabilidad a este menor comenta. En este caso en particular nos encontramos en los aprestos del desarrollo de estas investigaciones a los fines de determinar y entonces proceder a la posibilidad de imputar la responsabilidad de esta persona que tenía la custodia de este menor al momento en el que ocurre el lamentable hecho. ¿Y cuál sería la pena? Las penas pueden rondar hasta cinco años. Saben que hemos tenido sometimientos en relativo al artículo 351, como nos ocurrió por ejemplo con el caso Caipi. Hace unos años también existen otros tipos penales que se encuentran dentro de la ley 136.03 y del código penal que estipulan que este tipo de acción por omisión que cometan las personas a cargo de menores de edad puedan ser imputados y procesados. ¿Qué ha estimado la fiscalía entonces? ¿Hubo negligencia? En su momento nos vamos a referir de manera directa con respecto a la investigación que en este momento estamos desarrollando. Los fines de determinar se habrá un sometimiento por la negligencia, falta de responsabilidad en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias.